¿Las señales proféticas son para Israel o para la iglesia, doctor Armando? ¿Las qué? Las señales proféticas Ah, las señales proféticas Bueno, es importante, que muy buena pregunta En 1948, el 14 de mayo Cuando Israel recobra su independencia como Estado soberano En el Medio Oriente y en el mundo entero reconocido por las Naciones Unidas En ese momento, el reloj profético de Dios Comenzó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos Pongamos atención Si Israel no hubiera regresado en 1948 No se hubieran podido cumplir las profecías de los últimos tiempos Por ejemplo, ¿a quiénes va a perseguir el anticristo si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podría ser reconstruido el templo judío si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podría Israel convertirse en el centro de la manzana de la discordia? Zacarías 12, versículos 2 y 3 Si Israel no hubiera regresado Entonces, para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos Era indispensable que Israel regresara Así que cuando vemos este milagro Porque es el milagro de la historia Que un pueblo que fue dispersado por casi 2.000 años En más de 59 naciones en el mundo Se haya reunido otra vez en su tierra Y que ellos nunca hayan perdido la esperanza Ni tampoco el lenguaje Para poder en 1948 Impactar a la historia del mundo Y a todas las mismas ciencias que existen alrededor Y darnos cuenta a través de la sociología y la antropología Que la historia de Israel es una historia de sobrevivencia Como en ningún otro pueblo en la historia lo puede tener No porque sean mejores No porque sean los consentidos de Dios Porque Dios no hace acepción de personas Quiero aclarar que Dios ama a los árabes Dios ama a los musulmanes Dios ama a los italianos, a los mexicanos Simplemente los escogió Dios Para que ahí se pudieran concentrar las profecías Y pudiéramos darnos cuenta en los tiempos que vivimos Que realmente Dios escogió a este pueblo soberanamente Para poder manifestar su poder, su soberanía Y sobre todo las señales que estamos viviendo